¡Suscríbete al canal! ¡Consígamelo! Sí, señor, ya mismo. Voy a hacerlo. ¿Listo, doctor? Nuestra vez, ¿qué es lo que dice este verraco periódico? Nuestros mafiosos encuentran que la no extradición es su mejor seguro de vida porque saben que si cometen alguna contravención grave o leve en territorio colombiano, la generosa chequera, la siniestra ametralladora, el sicario a sueldo o el guardaespaldas sin escrúpulos, dispuesto a matar a la primera oportunidad, los mantendrá libres, disfrutando de su fortuna sucia y perversa? ¿Será posible que alguien, con seriedad, en el alto gobierno, le diga a los colombianos sedientos y necesitados de pronta y cumplida justicia? ¿Por qué continúan libres individuos como los primos Escobar Gaviria o Marcos Herber, caracterizados ejemplos de la inmoralidad acampante? ¿Los primos Escobar Gaviria? ¿Los primos Escobar Gaviria, huevón? ¿Qué tal este viejo malparido? Es un mucho buen putado. Hágame el favor y salgan, sí. Sí.